bien hola qué tal hoy vamos a aprender cómo hacer que este personaje o sea que este estigma pueda moverse con open toms para eso he hecho al estiman en una sola capa y ahora vamos a proceder a ponerle los huesos una cosa que se me ha olvidado hacerle es rellenar le la cara de color entonces bien vamos a abriéndose a presionar aquí abajo y plastic tool o presionamos la x bien y ahora aquí le damos a create mesh y estos son los polígonos por donde se va a deformar nuestro personaje ahora no hay que aprender eso vamos a mover esto un poco para acá para que tenga más puntitos y que se mueva mejor yo lo voy a dejar así bien ya tenemos nuestro mes ahora que hicimos aquí build esqueleto y vamos a proceder a crear el esqueleto presionamos donde queramos crear un nuevo punto para que se muevan y presionamos de donde queremos que salgan esos huesos bien ya si queremos que el cuello se mueva pues lo ponemos y yo ya lo tengo bien ahora nos venimos aquí donde dice anímate y como vemos ya podemos mover los brazos bien pero no es eso lo único que queremos bueno los brazos o las piernas o el cuerpo o la cabeza o en fin pero luego también hay más modos por ejemplo vamos a venir a build de esqueleto y vamos a presionar aquí encima para hacer dos codos y las rodillas bien y ahora venimos a animate y tenemos un poco más de expresión del movimiento pues aquí se nos hacen algunas cosas raras pero bueno entonces aquí estaría como en una posición así un poco de correr uy qué posición más rara bueno más o menos así en una posición de correr vamos a si algo así bien vamos a venir aquí donde dice paint rigid esto para qué es pues para seleccionar las partes que queremos que sean flexibles y las que queremos que sean rígidas vamos a seleccionar aquí rígid y vamos a pintar en principio todo y a ver si nos venimos a animate pues no al parecer no pasa nada esto sí es exactamente igual pero como vemos bien vamos a volver a pintar y presionamos ahora en flex hacemos un poco más pequeño el thickness un poco más pequeño un poco más grande más pequeño más o menos yo es que lo quiero hacer del radio de este esto me quiere tomar el pelo bien lo voy a dejar así y ahora voy a presionar aquí bien y aquí también y en las rodillas también voy a presionar y aquí en el cuello bien y ahora le damos a animate y qué cosa más rara está aquí bueno voy a presionar y voy a subir esto y vamos a se mueve mucho más esquelético ahora no nos hace las curvas esas que hacían antes pero qué pasa aquí queda muy raro bien pues vamos a venir a pintar y pintamos aquí en el centro y ahora cuando venimos a animate pues sigue haciendo cosas raras pues vamos a volver a pintar yo voy a pintar así como en la parte de dentro a ver qué tal queda esto es más con pruebas y así hace cosas también muy raras entonces una solución podría ser pintarlo todo flexible así que vamos a comprobar cómo queda bien vamos a probar animate y ahora queda bastante bien bueno pues ya podéis jugar vosotros con eso este ha sido todo el tutorial esto también lo podréis modificar y bueno en el próximo tutorial os enseñaré a cómo crear una animación del estigma esto simplemente es de cómo crear el cuerpo bien pues hasta la próxima suscribiros comentar y hasta la próxima y hasta la próxima